Un día más en el taller de Nexus Equabiker, estamos con una IGM Street 160 cm3 Una marca IGM, una marca, un importador nacional, motocicletas chinas de muy baja gama Realmente están entre las motocicletas más económicas también, entonces a tener en cuenta de que se compra Bueno, la motocicleta presenta un problema, una queja bastante grande Vamos a prenderlo y les hago escuchar Ok Presenta un problema de un ruido terrible a la hora que nosotros aceleramos El ruido es tan idéntico a un teléfono cuando está vibrando encima de una mesa de madera Tal y cual, entonces el sonido prácticamente es insoportable Más que todo cuando uno va manejando, uno se siente ese zzzz de encima de la máquina La vibración es completamente terrible Ok, queja del cliente Que una vez que se reparó la máquina, prácticamente se quedó así Se quedó así, quedó con esa vibración y quedó con ese ruido Y también tenemos un problemita ahí que no pusieron el empaque de escape Entonces también suena, escapa bastante el sonido y suena feo Otra cosa que tenemos es que cambiaron el escape Pero estos muy genios no se fijaron que el freno justamente va ahí Entonces ahora como freno Como freno, si Esta parte del freno, déjame prender el flash para ver si se aprecia mejor Esta parte del freno, topa justamente en lo que es el tubo de escape Bueno, eso ya lo vamos a solucionar de alguna forma Doblando el tubo o algo tenemos que hacer ahí Pero la queja más grande es que a partir desde que se reparó esta motocicleta Se quedó con esa vibración, se quedó con ese ruido tan molesto Ahora, teníamos dos caminos nosotros Dos caminos de diagnóstico Ya el cliente nos deja la motocicleta Estamos en proceso de diagnóstico ¿De dónde procede ese ruido? A mí como mecánico y conociendo a los mecánicos de esta zona Como primer pensamiento dije seguramente dejaron algo mal Movieron la contrapesa o algo porque me comentó que era reparación íntegra Ok, ese fue mi primer pensamiento No mi primer diagnóstico porque siempre para diagnosticar hay que ver Hay que pasar tiempo con la máquina Hay que manejarla para poder saber qué es lo que está pasando Porque adivinos no somos, magos menos Entonces teníamos que nosotros desarmar y proceder a diagnosticar a ver qué es lo que es Pero mi primer pensamiento dije sí Dejaron la contrapesa movida, dejaron mal armado, algo suelto, algo flojo Bueno, una vez que yo comienzo ya el proceso de diagnóstico y proceso de desarme Me doy cuenta de algo Me doy cuenta A ver, aquí es el soporte del motor Este soporte va justamente aquí Vamos a prender la luz El día está un poquito oscuro A pesar de que estamos más o menos mediodía Pero es como seis de la tarde Está medio lluvioso Entonces por eso está así Ok Una vez que yo Voy a desarmar esta parte de acá adelante Para verificar pernos Antes de bajar motor y tanta vaina Me fijo que esta cosa está rota Este soporte de aquí está roto Este va ahí Entonces está completamente rota Y el perno que saco de acá arriba estaba flojo Prácticamente la moto estaba sin todo el soporte delantero Y el soporte de detrás miren como está Aquí no tiene tuerca Y solo abajo tiene tuerca Entonces solo el motor estaba soportado encima de una tuerca Ahora Con el simple hecho de apretar esta tuerca de aquí y esa de abajo El motor dejó de vibrar Dejó de vibrar y dejó de meter ese ruido Y prácticamente suena aquedito Suena como motor normal Me doy cuenta de otra cosa Que esta tapa que está aquí Esta tapita Está anclada simplemente con un perno Entonces a la hora de acelerar Esto genera un ruido terrible Porque es una lata Entonces también De ahí proviene el otro sonido El tercer sonido Y lo que suena como a lata vieja Ese es escape Justamente El escape tiene una capa superior Un tubo superior Y también tiene un tubo interno ¿Qué pasa cuando se corta el escape original? Cuando se corta el escape original Normalmente los tubos van pegados al cuerpo de escape ¿Qué pasa? Que los tubos alternos por ejemplo Este tubo de escape es alterno Y ya tiene solo un tubo Y es un tubo bastante delgado Entonces ¿Qué pasa con el segundo tubo que está por dentro? Queda suelto Y al estar suelto a la hora de acelerar Eso vibra Eso golpea lata con lata Y suena igualito a una lata vieja Igualito que si andáramos a jalar una lata Entonces de ahí provenía el siguiente ruido Ahora, conclusión ¿Qué debemos hacer nosotros en este caso? Bueno, primero Yo supongo Que a partir De esa reparación Dejaron todo flojo Dejaron todo flojo Y todo flojo provocó exceso de vibración Y esa vibración fue rompiendo partes Cuando los pernos se quedan flojos en un motor O por A o B motivo se llegan a aflojar Por eso muy muy importante los mantenimientos Cada 5.000, cada 10.000 kilómetros Resulta que hay un exceso de vibración Al haber un exceso de vibración Rompe fierros Primerito lo que rompe son las bases de atrás A veces rompe incluso el chasis Ustedes se le dan cuenta a esas motitos viejas Que no tienen mucho mantenimiento Y son exigidas al trabajo Generalmente siempre se rompen aquí Eso por andar con pernos flojos Pernos demasiado flojos Exceso de vibración Exceso de fuerza Y todo se va para atrás ¿Por qué rompe ahí? Porque justamente está flojo Entonces la parte de acá atrás Este soporte de aquí De la motocicleta del chasis No hace absolutamente nada Nosotros a lo que aceleramos El motor se va hacia atrás Y toda la fuerza se concentra en esta zona Justamente donde van las anclas Tanto ahí como abajo Que son cuatro Que son bastante débiles Son delgaditas Porque están pensadas Estos soportes de aquí Como los soportes de abajo Ayudados por los soportes delanteros Entonces cuando nosotros aceleramos Todos hacen fuerza Y hacen que la máquina Se mantenga completamente fija Ahora muy importante Antes de dar un diagnóstico al cliente Revisar Revisar bien Generalmente cuando son sonidos Ya habíamos tenido muchos problemas Justamente yo les compartí Que alguna vez estuvo roto el escape Y suena igual que las válvulas Estuvieran completamente Yendo a desbaratarse Es igual acá Igual acá Pernos flojos Genera un ruido terrible Genera un arrastre feo Y genera inestabilidad En la motocicleta Entonces mis amigos Siempre a diagnosticar Por esa zona No se olviden De dejarme su importante like Su importante comentario Y pues Ya Al ratito Les estoy compartiendo La solución De La compostura De esta IGM-160 Bueno Hemos pasado casi toda la tarde En la motocicleta Pero ya estamos satisfactorios Y estamos listos Reconstruimos Donde va la base Donde va el anclaje de la base Arriba abajo Reconstruimos acá Le mandé doble perno Para que no se aflojen A ver como se aflojan Igual le mandé con arandela de presión Y todo Decís que no hay problema Volvimos a comprar Este perno de aquí Porque estaba aislado Volvimos a apretar Ese perno de abajo Le mandamos doble Doble tuerca Así para que Evite aflojarse Le damos un mantenimiento Excesivo Extenso Por ejemplo De alguna forma Limpiamos el filtro de aire Limpiamos toda la mugre Limpiamos toda la porquería Que estaba por este lado Y aún así Sigue apareciendo sucia Estamos con un montón de tierra Pero Lo importante es que ahorita Ya funciona muy bien Quiero que escuchen Ustedes mismos Así es como debe estar sonando Un motor Y ahora voy a acelerar Y escuchen Que ya no suena absolutamente nada Listo Arreglado el problema Arreglado Muchos problemas Que tiene esta motocicleta Especialmente El problema Del anclaje A tener mucho cuidado Mis amigos Como les digo Puede romperles toda la motocicleta Incluso puede dañarse El mismo bloc motor En lo que se está golpeando De atrás para adelante Entonces siempre a tomar en cuenta Generalmente no descuidarse Tanto de sus motocicletas Ok Arreglamos también La botadera La botadera de aceite Aquí lleva justamente Un retén Muy fácil de cambiar Pero Bastante demorado Porque toca abrir la tapa Un facilito de cambiar Simplemente se saca Y se pone el nuevo Entrenamos esta vainita De aquí El aceite Solucionamos esa vaina De allá El aceite También que he botado Por todo lado Y prácticamente La moto está para entregarse Ahorita mismo Voy a armar ya Mañana una lavada Y la moto se entrega Mis amigos Espero que los videos Que los comparto Todos los días Sean De su agrado Sean serviciales Para ustedes No se olviden De dejarme Su importante like Su importante comentario Nos vemos En un próximo video ¡Gracias!